Se viene la telenovela que tiene enamorado a todo el mundo, Leonardo Galicia, acabamos de fichar por el Borussia Dortmund. Simple, sencillo, dale al like y suscríbete. Hemos llegado al Borussia para hacer de este eterno segundón el equipo campeón, el equipo campeón de Europa, el equipo campeón de la Bundesliga. Queremos tener al Bayern como nuestro hijo y sobre todo conseguir la primera Champions de la historia del Borussia Dortmund. Nos hemos cambiado la posición a MCO. Vamos a ver qué pasa. Antes que nada, el consejito del día. El consejito del día es el siguiente. Si te gusta un chico, si te gusta una chica, díselo. De verdad, no tengas miedo. Si la cara ya te la hemos visto todos, todos sabemos lo feo o lo fea que eres. De verdad, no tengas miedo a decirle a la chica o al chico que te gusta que realmente estás enamorado de él o de ella. Probablemente ya lo sepa por las señales que le mandas. Espiarla en el colegio, espiarla en el colegio, meterte en su armario para ver cómo duerme por la noche, quedarte debajo de la cama, seguirla a todos los lados. Ella ya seguramente lo sepa y la policía también lo sabe. No tengas miedo a decirle a ese chico o a esa chica que estás enamorado de él o de ella, pero sí te el miedo del FBI que te lleva siguiendo por tremendo acosador, acosadora que eres. Por favor, cámbiate de país, cámbiate de residencia cada poco a poco y sigue así, que te va a ir muy bien. Y, hey, sports, comienza la leyenda de Leonardo en el Borussia. Lo confirmo, la seguí a esta casa y aparecieron las luces azules y rojas. Las luces del amor, las llaman esas. Eran luces azules y rojas, pero son los LEDs de la habitación. Quería ponerse íntima la cosa. Combarde en el mar de Bolivia. Ya ha llegado el man del mar de Bolivia, tío. Siempre igual. Continuamos carrera. Aquí lo habíamos dejado. En el Borussia Dortmund con Leonardo. Siguiente partido contra el... Que ahora estamos en la Bundesliga. Hay que hablar alemán. Hostia, nos tenemos que meter en los puntos de habilidad ahora que lo pienso. Vale, habíamos metido todo esto. Pero esto ya lo teníamos metido, ¿no? ¿Qué nos habíamos quitado? Claro, nos habíamos quitado todo esto. Se ve fatal, tío, esto así en la Bundesliga, ¿eh? Control de balón me lo tengo que meter ahora porque es que ahora, literal, vamos a ser MCOs. Vale, ¿de tiros estamos full equipo o no estamos full equipo? ¿De ritmo sí? ¿Físico? ¿Defensa? ¿Regates? ¿Regates tenemos de todo? Otra más de regates. Ah, posición en el ataque me lo voy a quitar. Bueno, no, me voy a poner esta. Pero esto me lo quito. Lo de posición en el ataque no sirve para nada. Y de pases me voy a poner alguno más. Tenemos pases largos. Arquetipo delineante que es pase largo y pase corto. Y artista que son centros y efecto. Vale, si me quito este me da para este. Buah, finísimo, tío. ¿Cuánto tenemos de media ahora como MCO? ¡93 de media! La madre que me parió. Creo que nunca ha tenido tanta media. Como MCO, ¿eh? Saltamos el último día. Perfecto. Porque ya no vamos a fichar por nadie más. ¿Se imaginan que me voy ahora a otro equipo también? No llego ni a debutar con el Borussia. Y me dieron la 10. Me dieron la 10 automáticamente sin hacer nada. Banda, vamos a ser un MCO de locos, ¿eh? Vamos a ser un MCO de locos. Tenemos que poner otra vez los entrenamientos. Que no lo teníamos puesto por aquí. 93 de media es una locura, ¿eh? Creo que nunca he tenido 93 de media en un modo carrera. Fuera jodas, ¿eh? ¿Cuántos jugadores habrá con más media que nosotros ahora mismo en este juego? Creo que pocos. Mbappé, Haaland y poquitos más. ¡Madre mía, cómo está la Bundesliga! ¡Estamos a 3 del Bayern! Chicos, llegó el momento de que el Bayern de Múnich sea nuestro hijo. Por fin vamos a sacar a este equipo de segundones y de perdedores del pozo de la miseria y de la desgracia de la vida. Chamu, ¿qué es ese canje de puntos que dice que bebes agua? Si uno de tus consejos fué, no bebas agua. Solo bebidas energéticas. Me atrapaste. No es agua, es pis. Que no tienes agua, hermano. Ese puede ser un consejito del día de puta madre. Que no tienes agua potable. Man, recicla. Bébete tu propio pis. Ha salido de tu cuerpo, no puede tener nada malo. Y una vez que te bebas tu propio pis, eso generará otra vez más pis y tendrás otra vez más pis para beber. Stonks, tío. O sea, vamos, está de locos eso. Bombarden el mar de Rusia. No, el mar de Rusia no, que nos metemos en un problema, ¿eh? Buah, chaval. 93 de media a Deyemi. Claro, había mucha gente que decía que nos metiésemos de extremo derecho. Banda, si quieren que me ponga de extremo derecho, de momento estamos como MCO. Estamos full jugones. Pero fíjate, estamos con Wirts, con Pellegrini y con Leonardo. Ahí tenemos, vamos, tenemos un centro de campo de locos. Una defensa de locos también. 89 Méndez, Geddy 86, Romero 88, Gertrudia, que no sé quién es, 86, Donnarumma 92, Lautaro arriba 88, Deyemi 87. Lo único que flojea es el extremo derecho. Si quieren que nos metamos de extremo derecho, por favor, pónganlo en comentarios, pónganlo en el chat, pónganlo donde sí. Yo creo que de momento vamos a ir probando así esta temporada. Si esta temporada se nos da mal, nos cambiamos de posición. Vamos a jugar, chicos. Se viene el debut contra el como hablo alemán, eh. Es que me da miedo lo bien que hablo alemán. Venga, va. Debut de Leonardo, con la 10. Muchas gracias Tom, ARJ, por ese follow. Manu, barra baja 14, 44, por ese follow. Sele, barra baja LK, gracias por el follow. Centricoreo, muchas gracias también por ese follow. Si estás viendo esto y no me sigues, eres, eres, eres Gil. Vamos, te lo digo así de claro. Extremo izquierdo, no, porque se lo quitamos a TheYemi, Yemi. Pues mi campo no eres los girasoles, ni las flores, ni la tierra. Eres el sol, porque lo ilumina. Ahí tienes el poema, guapo, capo. Toma tu poema. Grande, Carlitos, Carlos. Por favor, vanena a ese hombre. Un saludito, Enzo. Marca al menos dos goles. A ver, como MC va a estar complicado, eh. Chicos, comienza la era de Leonardo en el Borussia. Muchos lo queríais. Aquí estamos en el Borussia ya. Eh, no me toques, coño, que valgo más que tú. Perro. Lleva la 10 también este cabrón. Por cierto, ha fichado mané por el... El equipo también de Cristiano, eh. Hostia. Este equipo juega, eh. Este equipo juega. Tengo que dar full asistencias. No voy a ser nada chupón en este equipo, de verdad. Si voy a ser MCO y vuelvo a ser otra vez MC, volvemos al origen otra vez que tuvimos en el Liverpool. ¡Buuu! Y tenemos que hacer jugar al equipo. De verdad, eh. Hay gente que se enfada porque marcó goles así, de verdad. Os lo digo de verdad. Hay gente que en los comentarios pone, ¡buah! El peor jugador de FIFA de la historia. No sé cómo te ve tanta gente. Si siempre marca los mismos goles. ¡Chúpala, perro! Mira qué golazo voy a marcar para ti y se lo voy a dedicar a tu madre. ¡Buuu! Dato importante, bombardé en Perú. Joder, macho, ¿qué pasa con los bombardeos? De verdad. No, no os di... De verdad no habéis aprendido nada con el hashtag paz, hashtag Perú que os intentó involucrar. Inculcar en vez de involucrar. A de Yemi. Grande man. Mira qué me has cosecito de Yemi. Vamos a jugar muchísimo aquí, tíos. Vamos a jugar muchísimo. Este equipo va a ganar la Champions. Me voy a encargar, no sé ni si estamos en la Champions, pero me voy a encargar de que este equipo levante una Copa de Europa ya por fin, eh. ¿Habéis visto ese tiki-taka? Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Grande, Leonardo. Grande, Leonardo. El balón de hielo nos la pela. Somos el jugador del pueblo. ¿Cómo que qué gol más malo? Bombardena ese man, por favor. Venga, 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 venga. Esa es. Y me tienes aquí otra vez, man. Este equipo yo creo que va un poco chetadito, eh. Hemos hecho muy bien en fichar por el Borussia porque va tremendamente chetado. Karima de Yemi es una locura. Está chetadísimo en este FIFA. Y jugar con uno de estos manes va a ser increíble. Me falla a Mukoko. Buena, buena repetición, la verdad. Me falla a Mukoko, tío. Si el Borussia hubiese agarrado a Mukoko, y lo hubiese puesto de extremo derecho Mukoko de Yemi Lautaro y detrás Galicia y eso ya sería una locura. ¿Otro? Pero bueno, chicos, que casi no podemos meter 3-0 en la primera parte. ¿Qué locura es esta? Desde aquí podremos. Cantadita del portero. Me esperaba un poquito más, eh. Mira a Samu desmayándose. Encuesta de verdad. Voy a hacer una encuesta de verdad y quiero que sean totalmente sinceros. Teniendo en cuenta que yo cuento que la mayoría se ha visto la serie de Samu Galicia... ¿Quién es mejor? ¿Galicia o Galicia Junior? ¿Padre o hijo? ¿Quién es mejor, por favor? Tres minutos para votar tienen. ¿Quién les parece mejor jugador, Galicia o Galicia Junior? ¿Padre o el hijo? ¿O quién les está gustando más como lleva la carrera? Hombre, de momento tenemos más títulos. Más títulos que el padre no tenemos todavía, pero tenemos un mundial. Eso el padre no lo tiene. Bueno, en teoría, si contamos los bugs, tenemos dos balones de oro. El padre se lo ganó uno. Champions tenemos tres. Podríamos ganar la cuarta este año. Europa League tenemos una. Colmebol tenemos una. Este equipo es una locura, eh. Este equipo es una auténtica sinvergonzonada. El padre fue mejor para mí. Mi pecho frío favorito. Galicia Junior, de verdad. Solo hay un voto para Galicia. ¡No, pinta! ¡Falta árbitro, perro! Venga, voy a votar yo también al padre. Para que no hayas votado solo, hermano. Que nos conocemos de la selección. Vale. ¡Oh! Nos pesó el culo ahí ya. Yo creo que el Borussia, el Borussia tampoco la ganó el año pasado. La pecheó el Borussia el año pasado contra el Chelsea. Entonces el Chelsea se quedó en la final y yo creo que vio que éramos el talento del Barça y que realmente es como equipo que quedó finalista, que ficha las joyas de los otros equipos que no han llegado. Pues ha pasado más o menos eso. ¡Pinche Dembélé! Oye, ¿qué es esa banda de que Dembélé podría salir por 50 millones y que Dembélé se llevaría la mitad 25 millones? O sea, ¿desde cuándo un jugador se puede llevar la mitad de su cláusula de rescisión? No tiene ningún sentido. Gánalo, gánalo. Vale. Y ahora lo juego yo. Ahora lo juego yo. Ahora viene el señor de la noche. Ahora sí que se vienen cosas chidas. Tenga. ¡Es buenísima! Esto en el Barça no me lo ponían, ¿eh? ¡Toma de Yemi! ¡No! Por cierto, ando muy enfadado. Ando de muy mala onda. Y se lo voy a contar porque he visto la entrevista que le hicieron a Osvaldo en doble mérito. No digo lo que pienso porque de verdad me meten en la cárcel. ¿Para vos es mejor el padre que el hijo? A ver, al padre le tengo mucho cariño porque al final llegó mucha gente al canal con esa serie. Pero yo creo que de carrera preferiría tener la del hijo que la del padre. Mira, 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 pa. Mira, pa. Mira, pa. Te como. Te como, hermano. Te como. Te comí. ¿Me puedes dejar de pitar faltas que no hago, por favor? Aprovechamos el bug. Que esto sé que hay gente que le duele mucho que meta goles así. Pues toma otro gol. Ah, pues no. Cuando haces la bombardeación del mar de Bolivia. A ver, para bombardear el mar de Bolivia está muy bien decirlo. Pero hay que llevarlo a la práctica, yo creo ya. Entonces, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, yo creo que el especial 100.000 va a ser con MrBeast y con 5 elegidos del canal, suscriptores, alquilar un caza de combate y bombardear el mar de Bolivia entre todos. En vivo y en directo, ¿eh? Ese va a ser el especial 100.000 suscriptores. Bombardear el mar de Bolivia con MrBeast y 5 suscriptores. Toma, Dejemi. Fútbol champán, tío. Es que esto es fútbol Coca-Cola. Hacía mucho que no jugaba el fútbol Coca-Cola con este jugador. Por fin un equipo. Yo creo que desde el Liverpool que no jugábamos fútbol Coca-Cola, chicos. Ha vuelto por fin lo mejor. Ir al resultado. Hemos marcado hack-trick en nuestro debut. No podemos hacer nada más, chicos. Tres goles en un debut. Tres goles en un debut. Es que es de locos. Esa pelota luego la tiro por ahí por los pipitos de la grada. Firmada. Yo no la quiero. ¿Lo han visto? ¿Lo están viendo abajo? ¿Lo han visto abajo? Octavos de final contra el Real Madrid. Y luego el Bayern de Múnich. ¿Te tocó feo en la Champions? Yo creo que no. Yo creo que le tocó feo al Real Madrid, ¿eh? Fíjense. Samu, no me funen. Dembélé más que Bernardo Silva. Carlitos aparece con cuatro tiros en el pecho colgado de un árbol. ¿Cómo que Dembélé más que Bernardo Silva? ¿Cómo le puedo meter un timeout a alguien, chicos? ¿Cómo puedo meter un timeout a Carlitos? O sea, que Carlitos no vuelva a comentar en el chat durante 4.000 segundos, de verdad. ¿Termina la Champions en directo? Lo haremos, hermano. Contra el Colm, que es el Colonia, ¿no? Pues vamos a por ellos. Marcó tres goles en el último partido. Leonardo, Borussia Dortmund. Podemos llegar hoy a 8.400, ¿eh? Cuatro intercepciones. No, vamos a ir a por la valoración de 10 para el partido. Ya sé que tengo que cumplir las tres. Que ya sé que tengo que cumplir las tres. No, Maren, por favor. Samu, la chica de mis sueños me dijo que sí. Y no sé qué sigue después de eso. Lo que sigue es tener hijos con esa chica y ser el tío de tu hijo. Piensa. ¿Qué clase de Mónaco de la Bundesliga es este, el Colonia? Hoy tengo entrenamiento con mi club. Pues si metes gol, haz el lululu. Es lo único que te pido. Ronaldinho me cambió la forma de ver el fútbol, tío. Hay que divertirse para el fútbol. Mira. ¿Ves? El fútbol es divertido. Me lo enseñó Ronaldinho. Que no entra directamente la pelota. Truquito de magia. Y que se la metan en propia. Ronaldinho Gaucho. Simplemente. O just your football. Un poquito de fútbol champán ahora. Un poquito... ¿Fútbol Coca-Cola por aquí? ¿Sale fútbol Coca-Cola? ¿Sale fútbol Coca-Cola? A ver. Para los pibes de la grada. Y te voy a tirar otro facto también. Cristiano es un jugadorazo. Y muchas veces la gente se ha reído de él como penaldo tal. Pero aunque Messi está por encima. Ha habido temporadas que Cristiano ha sido mejor que Messi. Y se dice sin que pase nada. Ha habido temporadas que Cristiano ha sido la cabra y no lo ha sido Messi. ¡Macho! Lautaro, tío. Vete a la mierda. Ha habido temporadas que Cristiano ha estado muy por encima de Messi. Y que si no llega a ser por el Barça. Por el equipazo que tenía el Barça. Messi lo habría pasado muy mal muchas temporadas contra Cristiano. Yo prefiero a Messi antes que a Cristiano. Pero 400.000 veces prefiero a Messi. Messi me parece el mejor jugador de la historia que he visto yo. Que he visto yo. Yo no he visto a Maradona. No he visto a Pelé y tal. Pero para mí no hay dudas. Para mí no hay dudas. Pero, tío. Es que también he visto a Cristiano Ronaldo pelear contra el mejor Messi. Y ha habido años que Ronaldo ha sido infinitamente superior a Messi. No te digo un poco. Te digo infinitamente. La temporada aquella creo que era 2015-16 o por ahí. Que estaba Messi todo el rato como medio vomitando. Como que se desconectaba. Que dejó de ser ese Messi explosivo. De correr todo el rato. Y que estaba todo el rato como andando y tal. A mí esa temporada bajó bastante, Leo. Yo creo que se acomodó. No sé a qué le pueden atribuir esa temporada. Pero yo creo que hubo un par de temporadas. Que yo creo que se cansó ya de ganar. Y que se dejó llevar mucho, tío. En cambio, Cristiano ha sido un enfermo. Ha sido un enfermo de ejercitarse, de correr, de esforzarse. Y yo creo que Messi no ha sido tan enfermo. Entonces, cuando Messi había temporadas que no tenía el fútbol de su parte. Pues Cristiano ha sido una locura. Toma cucharita, pa. Lautaro, pibe. A tomar por culo. ¿Sentenciado el partido? Yo digo sí. 2010 más que 2014 en Mundiales. Facto, ¿qué opinas? Que 2010 fue mejor Mundial que 2014, por supuesto. Hombre, para mí el 2010 no puedo ser objetivo ahí. Porque para mí el 2010 va a ser el mejor Mundial que he visto yo en mi vida. ¿El esfuerzo de Ronaldo es mayor que el talento de Messi? No, pero creo que son equitativos. Es decir, yo creo que Messi es muy talentoso. Pero que Cristiano es muy disciplinado. Imagínate que no te metan gol. Imagínatelo solo. Imagínate. Talento de Messi con disciplina de Cristiano Ronaldo. ¿Qué jugador sería ese? Un jugador con el talento y las condiciones de Leo Messi con la disciplina de Cristiano Ronaldo. Sería una auténtica locura eso. Pues sería Samu Palicia ese jugador, efectivamente. Barça 2009, mejor equipo del mundo. Concuerdo. De los que yo haya visto, concuerdo. Y te voy a decir otra. Sextete del Barça y la manera que tuvo de dominar el fútbol durante 2-3 años. Mayor que 3 Champions seguidas del Real Madrid, como las ganó. Fúnenme si quieren, pero es lo que realmente pienso. Cambió el fútbol ese Barça. El Real Madrid ganó 3 veces seguidas, pero no cambió el fútbol. Fúnenme. Fúnenme. Para mí tiene más mérito eso. Aunque no esté acompañado de títulos. Pero dominó a todos. A todos. A todos. O sea, no había equipo que diese más de 5 pases seguidos con ese Barça. ¿Estoy loco? Puede ser. Pero realmente lo siento así. ¿Qué es muy jodido ganar 3 Champions seguidas? Jodidísimo. Que tiene mucho mérito. Meritazo. Pero para mí no cambió el fútbol. Y ahora fúnenme, por favor. Procedan a fúnenme, saquen clip, pógalo en Twitter y que la gente de Twitter me mate. Me busque donde vivo y ya está. ¿Sabes si te llega oferta de boca nuevamente y te devuelves? Sí. Y gano ya la última Libertadores y nos retiramos. Banda. Octavos de Champions contra el Real Madrid. ¿Iker Casillas 2010 o Thibaut Courtois? Thibaut Courtois. Aunque lo de Iker Casillas en 2010 no tenía puto sentido. Pero Thibaut Courtois es muchísimo mejor portero que Casillas. Y mejor defensa de la historia, Harry Maguire. Eso basadísimo. ¿Había quedado el Borussia segundo de grupo? Vale. En el Singal y Duna Park, que es nuestro estadio, voy a ir con este look. Para ir al Bernabéu, como nos van a matar porque hemos sido jugadores del Barça, vamos a ir con un look facherito. Prepárense. ¿Cuál fue el mayor robo? ¿Barça contra Chelsea 2009 o España contra Corea de 2002? España contra Corea de 2002. De hecho, otro facto. Pienso que el Barça no le roba al Chelsea, sino que también sale perjudicado al FC Barcelona de ese arbitraje. Y lo pienso tal cual. Alexis Sánchez mejor que Benzema. A ver, tampoco nos fumemos 10 porros ahora, eh. A ver, a ver, a ver. Que se viene el Real Madrid, banda. No molesten, a ver. Donnarumma. Bueno, este es nuestro equipo. Tenemos amarilla. Claro, la arrastramos todavía del Real Madrid. Chavisimos. Hemos mandado a Chavisimos al banquillo, chicos. Igual nos tenemos que meter extremos derechos y jugar con Chavisimos, Wirts y Pellegrini, eh. Sería lo suyo. Porque hacemos un equipazo, entonces. ¿Real Madrid qué tiene? A ver qué tiene este Real Madrid en este modo carrera, que lo hemos visto poco, eh. Courtois, Todivo, GC, Valverde, Vinicius, Declan Rice, Dalot. Bueno, no sale casi nada. Está Karim Benzema todavía. No se ha retirado. En Kunku. Fede Valverde de extremo lo ponen siempre. No sé, a ver. La verdad, un equipo un poco random el de Real Madrid, ¿no? Está rarete, ¿no? Full pocho. Full pocho está. ¡Eh! Pero bueno. Dalot. Te voy a ir a buscar a casa, Dalot, y te voy a abrir la cabeza, te lo juro. Te lo juro. Como le hayas hecho algo a mi jugador, te mato. Miren, eh. Por fin aprendí a tirar faltas, banda. Confíenme. Confíenme. ¿Para dónde Courtois, chicos? ¿Para dónde Courtois? Adeyemi, te veo. Mira qué pasa Adeyemi, tíos. Adeyemi. Hay que lucharla, Adeyemi. Ter Stegen mejor actualmente que Courtois. Yo creo que no. Pero Ter Stegen ha sido un porterazo, tíos. Sí a buen nivel, pero yo creo que se apagó un poco Ter Stegen. Puede ser. Me acuerdo todavía de la rivalidad entre Claudio Bravo y Ter Stegen. Que Ter Stegen jugaba solo Copa y Claudio Bravo jugaba Liga. Y luego al final cambiaron, además. A ver si ha contra. Mira Adeyemi cómo corre, tío. Es que corre como un enfermo. ¡Bú! ¡Qué contra! Somos el Borussia eléctrico, eh. ¡No! ¡Tío! ¿Bufón o Navas? Buffón, tío. Respeto, eh. Respeto a Buffón, que ha sido leyenda. Que vale que yo entiendo que muchos de vosotros lo han encontrado ya con Cachaba. Pero ha sido leyendo a Buffón, eh. O Black o Ter Stegen. Ter Stegen. A mí me quedo con Ter Stegen antes que con No Black. La solté muy adelante porque es que veía que venía ya el defensa, tíos. Me gusta lo de volver a ser MCO otra vez. Vamos, MCO. Aunque seamos MC ahora. Pero es que hacemos moverse al equipo. Y el equipo juega infinitamente mejor con nosotros en el medio que con nosotros arriba. ¡Veis lo que os digo! ¡Veis lo que os digo! Enorme de Yemi, perro. ¿Ha sido asistencia nuestra o no ha sido asistencia? Yo lo cuento como asistencia. A ver, el Madrid está flojo, pero queda la vuelta en el Bernabéu. No vayan sacando ya la camiseta de campeones que son octavos solo, eh. Que les conozco, banda. Les conozco y ya están ustedes en la fuente celebrando. Y pidiendo feriado. ¡Ay, Venancio de mi vida! Me jodió en el Barça y me quiere joder ahora también en el Borussia el Venancio. Vale, vale, vale. Buena la presión, chicos. Aquí hacemos jugar. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Toma, pa! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Fútbol Coca-Cola! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, por favor! ¡Lo mejor que hemos podido hacer ha sido venirnos al Borussia! ¡Fútbol Coca-Cola! ¡Fútbol Coca-Cola! Asistencia para Maxi. Golito no sé. Pero asistencia traédico, pa. ¡Mira, mira, mira! ¡Pim, pam, pum! ¡Qué bien! No sé ni cómo se llama este pibe, pero adelante. ¿Ves? Enseñamos por aquí un poquito. Esa es... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Bien jugado, bien jugado. ¿Córner o no? Salió, Córner, banda. No creo, ¿verdad, Courtois? Chicos, somos más rápido que un Ferrari. Lo acabamos de demostrar ahora mismo. Somos rapidísimos. ¿Rayo McQueen o Leonardo? Rayo McQueen siempre. Respeto a Rayo McQueen. Tío, al Real Madrid no éramos capaces de ganarle con el Barça, ¿eh? ¡Uf, Leonardo, lo que ibas a hacer! Te iban a llevar a la cárcel, diablo. ¡Ay, Vinny, qué baile! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 chicos! Sí, 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 sí. Volvió el mejor MC de la historia, ¿eh? Volvió el mejor MC de la historia. Aunque tuvimos que hacernos por cosas de la carrera. Putísimo Ronaldinho somos, ¿eh? Por cosas de la carrera y por intentar el Balón de Oro hicimos que nuestro jugador fuese delantero. Ha vuelto el mejor MC de la historia, banda. No hay Dios que nos quite el balón. ¡A la otra banda! ¡Pues claro! ¿Vale? Vamos aquí por la bandita. ¿Vale? Buenísima. Buenísima, Leonardo. Y mira, me tienes aquí otra vez. ¡Claro! ¿Y ahora qué la quiere? Joder, es que me pasé de verga siempre, ¿eh? Con la velocidad. ¿Gana? Si ganas aquí... ¡Uy, qué control, Leonardo, perrazo! ¡Qué bien, Leonardo! ¡Qué bien, Leonardo! ¡Buah, tíos! ¡Qué jugada más buena! ¡Qué jugada más buena! El control, el cambio de banda rápido. Hemos dejado solo a la lateral. Luego hemos cambiado rápido a la otra banda. Ha sido espectacular eso. Como MC ha sido espectacular esa jugada. No creo, ¿verdad? ¡Mano! ¡Venga, venga, venga! Vamos a intentar matarles lo que queda. ¡Ave, Jemi! ¡Le matamos! ¡Rico! ¡Ah! ¡Curtúa, perrazo! ¡Ah, Venancio! ¡Está se ha acabado, Venancio! ¡Está se ha acabado, Venancio! 2-0, muy importante. Pero, por favor, no canten victoria que queda el Bernabéu. Hay que tener respeto máximo a este rival, ¿eh? ¿Varías un modo carrera iniciando en River? Efectivamente. De hecho, puede que sea el primer modo carrera del FIFA 24, ¿eh? O tengo ganas... ¿Saben de qué tengo ganas? De hacer un modo de T en Boca o en River. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Pero, pero... En vez de fichar las típicas joyas y tal, hacerlo full canteranos. O sea, rollo... ¿River o Boca está en bancarrota? No tienen un dinero. Y quieren a una persona experimentada como yo para que lo saque todo con full canteranos. Y le da un plazo de, como mucho, 5 años para ganar la Libertadores. Con esos canteranos. Y que tenga que haber en el 11 los 11 canteranos. Sería brutal eso, ¿eh? Yo creo que sí que se va a ir al Madrid, Zembape. No sé cuándo, pero va a terminar jugando en el Madrid. Ya está. Contra el Salke, 0-4. Sádica arriba. Ofori, González, Olgate. Un Titi. Se me apareció un fantasma. Vale, me queda un punto de habilidad. Espérate que nos vamos a... Chequéame este punto de habilidad que me voy a meter en reflejos. Porque sí. Vea, contra el Salke... Contra el Salke... Despachamos rápido al Salke, banda. Estamos con 93 de media. Yo creo que voy a meter un gol. Le doy una asistencia y pido cambio porque se viene la vuelta en el Bernabéu. ¿Barça o Valladolid? Real Valladolid. Mira, en cualquier ecuación, cualquier decisión que haya dos equipos de fútbol y uno sea el Real Valladolid, tengan claro que siempre voy a elegir el Real Valladolid. ¿Qué posición tiene Samu? La del misionero y vamos a desbloquear la del perrito en unos 20 minutos, Chabel. ¿James o Falcao? Falcao. 30.000 veces. El Tigre Falcao 30.000 veces mejor que James, ¿eh? Chequéame este tiro. Para los pibitos de la grada. Pum. ¿Entramos? ¿Entramos como un boing? ¡Mira qué asistencia, pa! ¡Boh, qué asistencia, niño! ¡Qué asistencia, pibe! Tisgankov. Sigankov. O no sé cómo se llama este pibe. Dos goles en tres partidos y le hemos dado dos asistencia a nosotros. Sinceramente, si a ti te apetece ser el que más de fiesta sale, el que más bebe y el que más fuma, pues hazlo. A mí me la pela. Lo que no me la pela es este golazo, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vas a aceptar el consejo de un pibe que marca estos golazos? Tú sabrás. Y eso, que no hace falta ser el más malote ni el que más para pasártelo de puta madre. Sé responsable, pásatelo bien, pero sobre todo sé bueno. Y si no eres bueno, ten cuidado. Es lo único que te puedo decir. ¿Qué prefieres? ¿El Valladolid o tu canal de YouTube? El Real Valladolid. Te lo digo sinceramente. Mi canal de YouTube, pues bueno. Joder, ¿dónde vas, pibe? ¿Otro gol? Casi. Hemos marcado gol y hemos dado asistencia. Yo creo... Si vamos al resultado, nos vamos a cansar. Entonces yo creo que vamos a pedir el cambio ya. Minuto 35, sí. ¿Por qué? Se viene la vuelta en el Bernabéu, banda. Y si hay un equipo que nos puede destrozar es el Real Madrid. Mira, doy otra asistencia y me piro. Nah, pues ese pibe... Dime que lo puedo tirar, por favor. Antes de cambiarme. ¡No! El peluca. Bueno, le dimos minutos al peluca. Le dimos minutos al Xavi Simons, tío. Eso era otro gol para Leonardo, seguro. No metieron el penal. ¿O qué pasó? Me cambiaron el 36 y no metieron el penal. O se bugueó. ¡Ay, ay, 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 chimichangas! Si ganamos... Estamos a un punto del Bayern. Y vamos a jugar en el Allianz. Si ganamos este partido... Somos líderes de la Bundes. ¡Buh! Queda mucho para la vuelta todavía. Vale, vale, vale. Pues entonces nos centramos en el Bayern. Ozymen. Musiala. Golobin. Mudrik. Flojito el Bayern también. Tiene mejor equipo el Dortmund para mí, ¿eh? Tenemos mejor equipo nosotros. Tifu Agotze. Puede que sea Agotze al que hayan hecho. No es slam, ¿no? ¡Comienza el derbi, chicos! Teníamos que haber jugado con la amarilla, ¿no? Que quedaría más epicardo jugar con la amarilla en vez de con la negra, con la segunda. No racista, ¿eh? Pero la amarilla aquí molaría más. Para el próximo mundial... Hostia, creo que puede ser este el año del próximo mundial ahora que caigo, ¿eh? ¡No está Neuer! Claro, Neuer tendrá ya 57 años, 3 divorcios y 20 hijos, ¿no? ¡Ay, el pase este! ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Vale? Se acabó la pelota jugada. No pueden contra nosotros. Rápido a banda, eso es. Somos el diablo. Somos Cachao. Entramos a rematar. ¿No la ponen? ¡Bum! ¡Qué contra, tíos! ¡Qué contra, qué contra, qué contra! ¿Qué haces? ¿Qué me ha hecho el jugador? ¿Pero a qué le ha dado? ¿Le ha dado mal? ¿Habéis visto que le ha dado mal? ¿Qué le he dado? ¿A un topo? Pasaba una rata y le he dado a la rata. Está mal el césped, tíos. Está mal el césped. Imparable. Es que soy putísima... Bueno, a ver. No soy imparable. Lo iba a decir, pero no lo soy. ¿A qué juega el Dortmund? Pues a ganar todos los partidos, Ángel. ¿A qué queréis que juegue? ¡Puto portero de mierda! ¡Qué parada! ¡Qué parada, tío! Tío, es que tenemos que ganar este partido. Que si no, no tenemos el liderato. Por favor, por favor, Leonardo. Tienes que hacerlo, ¿eh? Toma, Lautaro. Lautaro, tenemos que ser tú y yo. Los dos argentinos, pibe. ¡No, Lautaro, perro! Vete al Borussia, pa. En tu modo carrera. Porque para levantar tal pecho frío de equipo en la Bundesliga, de verdad que es un reto, ¿eh? Va a ser un reto. ¡Oh, sí, men! ¡Me ha cambiado! Lo acepto con humildad. Soy nuevo en el equipo. Lo acepto con humildad. No me ha gustado. No me ha gustado. Lo acepto con humildad. Ahí tienes la pecheada. Ahí tienes la pecheada, entrenador. Ahí tienes la pecheada. Ahí tienes la pecheada. Hemos perdido el liderato. Me mandó a descongelar el pecho, el entrenador, para el siguiente partido. Siete puntos nos saca, pero tenemos un partido menos. De hecho, nos ha adelantado hasta el Leverkusen. Es que no tiene sentido, ¿eh? Contra el Huerta. Este va a ser el Huerta. El Huerta de Bertín. ¡Toma, Lautaro! Lautaro un poco mufado. Pero si de una puedo cambiar ahora mismo a Lautaro por Julián Álvarez en este equipo, lo cambiaba de una. ¡Mano! ¿Quién confía? El único gol que falta en la carrera de Leonardo es de falta, tío. De verdad. Hemos metido de chilena, de volea, desde fuera del área, de vaselina, de Rabona, de todo. Nos falta un gol de falta, tío. De verdad. ¡Falta! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Confíen. ¡Joder! Cuando no le doy al palo, le doy a la barrera, coño. Se nos está tragantando el partido. Se nos está tragantando el partido, efectivamente. Chicos, ¿hay algún chamán en el chat para que me quite esta brujería y esta maldición que me han echado? Me sirve. La asistencia me sirve, de verdad. No puedo perder contra este equipo de mierda, por favor. Aunque sea con asistencia mía. Sumamos una asistencia. Pero, tío, no puedo perder contra el Erta de Bertín, coño. Contra el Huerta de Bertín no puedo perder. Contra matadora, contra matadora. ¡Cabrón! Ese último pase es el más fácil, tío. Buena, Leonardo. Lo dejaste en el suelo, Leonardo. Imparable, Leonardo. No podemos con los huevos. Y mira lo que hacemos, tío. ¡Pero dámelo a mí y no al otro! Bueno, hemos ganado este partido, por lo menos. Ha sido complicado. Pensaba que iba a ser más fácil el Huerta de Bertín. Vuelta contra el Real Madrid. Es tiempo de peluquería de confianza. Por dentro, pa. Vamos a ser ultrajugores. Por dentro, con vendaje blanco en la izquierda. De pelito. Voy a ir así. Voy a ir así y me la pela. El peinado de Ronaldo Nazario con la barba de Gigachat. ¿Qué fase de la Champions es esta? Estos son octavos. La vuelta. En mi modo carrera no me hacen tifo y tengo 97 de media. Eso dicen que muchas veces es por el peinado que eliges. Si es un peinado que tiene complementos, no suelen hacerlo. Estamos a 90 minutos en el Bernabéu. De pasar a cuartos de final. ¿Leonardo? ¿Vale? Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Se acabó buena jugada. Buena jugada, Ita, Leonardo. Puto Courtois, tío. Es que me va a dar la eliminatoria Courtois, eh. Muy buen tiro igualmente, eh. Y ahora aquí, ¿saben qué tenemos que hacer? Jugar. Porque para eso se vamos... Para eso llevamos la 10, banda. Para eso llevamos la 10. Lautaro. ¡Vamos, Lautaro! Grande Lautaro. Muy criticado Lautaro por gente del chat, eh. Y gente de Twitch. Muy criticado Lautaro. Y al final aparece. Vale. ¿Qué hacemos? No movemos. ¡Eh! Es una falta, árbitro. Pero sí, me han mandado a Dormund de vuelta. Se está poniendo el partido bastante feo. Se está poniendo el partido bastante feo. Se está poniendo el partido bastante feo. Ya tuvo que venir el sinvergüenza del árbitro a robarnos como siempre, tío. En la Champions es imposible ganar contra el Real Madrid. Si no fue nada, árbitro. No fue nada. ¿Quién la va a tirar? El hijo de Will Smith. Jaden Smith. ¿Por qué no la tira, Venancio? Para, es portero, eh. ¡Qué paradón, perro! Mira, mira, mira. Que lo matamos. Lo matamos a la contra, este equipo. Lo matamos a la contra. No se la esperan. No se la esperan. No se la esperan. ¡Leonardo! ¡Leonardo, Dios del fútbol! Era demasiado sexo ya eso, eh. Habría sido una contra espectacular eso. Vale, vale, vale. Buen ropa ahora. Buen ropa ahora. No, no, no. No voy a la contra, eh. Yo no voy a la contra porque estoy literalmente sin resistencia. Así que hago así un poquito de apertura a banda y listo. Chicos, creo que Courtois quiere ser el próximo portero del Borussia. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí, pero me huele que Courtois... Pasó algo raro, eh. Pasó algo raro. Global de 0-4. Nos marcó Venancio. Ganó la batalla Venancio de gol, pero perdió la guerra. Banda. Nos hemos cargado al Real Madrid. Vamos a cuartos. Barça. A ver, el Barça ha pasado, obviamente. El Sporting ha eliminado al Manchester United. El PSV ha eliminado al Chelsea. Tú fíjate, nos podíamos haber ido al Chelsea y habríamos pecheado contra el PSV. Y con el Borussia nos hemos cargado al Real Madrid. La Juve ha perdido contra el Valencia. Me alegro mucho. Me alegro mucho, de verdad. El Valencia es otro equipo que a mí me gustaría hacer un modo carrera con él para ganar la Champions porque ha perdido dos finales. Dos finales de Champions ha perdido el Valencia. El Tottenham pasa eliminando al Milan. Manchester City PSG 1-1. Y el Newcastle eliminando al Napoli. El Napoli no remonta, eh. Desde que nos fuimos al Napoli no remontan. Amistosos contra Qatar. Volvemos con Argentina. Qatar y Francia. A reventar a todos estos perros. ¿Contra quién nos ha tocado? Oh, nos tocó a la Juve. Nos tocó a la Juve en cuartos. ¿Y cómo estábamos de posiciones? Siete puntos del Bayern que va a ser una auténtica locura, eh. Esta Bundesliga va a costar. Va a costar esta Bundesliga. Yo creo que la Bundesliga va a ser más dura que la Premier. Fíjate lo que te digo, eh. Chicos, vamos a ir dejando por aquí el episodio de FIFA. Lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer va a ser terminar la temporada. Hemos debutado con el Borussia. Nos hemos cargado al Real Madrid. Hemos jugado nuestro primer clásico contra el Bayern. Lo hemos pecheado. Está la liga abierta. En el capítulo que viene terminamos la liga. Y vemos si somos capaces de ganar nuestra cuarta Champions y nuestra primera Bundesliga. Dale a like, suscríbete. Pero sobre todo, ten buen día.